Eres la única mujer La que recuerde en el silencio Tu voz ardiendo de deseos Cuando te tengo cada vez Quisiera saber tu proceder Donde ocultas tus misterios Tu voz ardiendo de deseo cada vez Cuando te tengo en mi ser Solo tú Tienes la malla que a mí me domina Con tu sonrisa y tu cara linda Y tu mirada que causa explosión Y solo tú Son tus caricias y tus besos largos Es el perfume de tu cuerpo claro Me das una invitación al amor Solo tú Tienes la malla que a mí me domina Tú eres esa vitamina Que mi cuerpo necesita Día a día Tienes la malla que a mí me domina Eres tú la que me da vida La que me fascina La niña más linda Solo tú Tienes la malla que a mí me domina Solo tú Y nadie más que tú Sabes lo que me gusta Y oye bien Y te vas conmigo Sí o sí Y eso yo no lo decido Oye Lo decido allá arriba Y el destino Que te puso mi camino Y yo te llevo de la mano Dime que si mira Tú solo tú Tú para mí Y yo para ti Por siempre en la vida Tú solo tú Como dice Niña bella Niña hermosa Tú solo tú Tú solo tú Y nadie más que tú Tú solo tú Tú solo tú Tú solo tú Tú sabes que yo tengo el control de tu corazón Tú solo tú Aprieta Dani Como la de mi corazón Póngelo, póngelo El gran real eco Lo más fuerte No lo digo yo Lo dice la Just a two of us We can make it if we try Just a two of us Que entre tú y yo si hay ética Belética, sintética, magnética Just a two of us We can make it if we try Just a two of us Build the castle Sin descalzos De tu of us Oye, viejito ¿No te cuesta este coro como así en español? El de la vida con mío ese El de Luis, la vida y el de la paz Ese es el de la vida Oye, ¿te vengo de español? ¿Cómo el qué dice? Oye, la noche Solo tú y tú, mi vida Solo tú y yo Dime que te quedará así No te vayas como el viento Oye Solo tú y tú, mi vida Solo tú y yo Sobra el dinero A un corazón Toca hoy Solo tú y tú, mi vida Solo tú y yo Y eres tú, y eres tú, y eres tú Para mí